La señorita Moffett sentada en un taburete comía su suero y rey que son Después llegó una araña que se sentó a su lado y asustó a la señorita Moffett La señorita Moffett sentada en un taburete comía su suero y rey que son Después llegó una araña que se sentó a su lado y asustó a la señorita Moffett La señorita Moffett sentada en un taburete comía su suero y rey que son Después llegó una araña que se sentó a su lado y asustó a la señorita Moffett La señorita Moffett sentada en un taburete comía su suero y rey que se sentó a su lado y asustó a la señorita Moffett